Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, lucir guapo no es simplemente tener buena apariencia y una sonrisa atractiva. Tener la actitud y la personalidad correctas también es igual de importante. Después de todo, la forma en que actúas puede afectar como los demás te perciben. Al igual que las mujeres, cada vez los hombres se preocupan más por su piel, su pelo y su cuerpo. Y no necesariamente tienen que ser afeminados o estar locos. Simplemente tienden a preocuparse y ocuparse de su aspecto físico cada vez con mayor frecuencia. Verse bien es fundamental para tener un buen estado anímico y una salud de hierro. Existen infinidad de trucos para hacerte ver más guapo. Simples detalles que si realizas día con día harán un cambio radical en tu aspecto. Si quieres conocer más al respecto, quédate, ya que a continuación te mostraremos una lista de algunos consejos que sin duda te harán lucir más guapo. 1. Hidratación diaria. Cuando hablamos de hidratación, no nos referimos solamente a tomar agua. Aunque claro, esto es imprescindible para mantener el rostro y piel limpios. Para ir más a fondo, es aconsejable utilizar un hidratante para la cara, al menos dos veces al día. Por la mañana, después de darte un baño, y por la noche, antes de dormir. Así tu rostro estará más suave y terso al tacto. Tu rostro tendrá una buena apariencia y sin duda te hará lucir más guapo. 2. Cuidado de los ojos. El primer lugar donde se hacen visibles los signos de la edad y el cansancio es en los ojos. 3. La zona se oscurece y se arruga, creando horribles bolsas. Y no, no es suficiente con utilizar un hidratante. Puedes utilizar cremas antiojeras, ya que están especialmente creadas para cuidar esa zona de la cara, cuya piel es más fina y sensible que la del resto del cuerpo. Además, debes tener en cuenta otros consejos. Por ejemplo, dormir un mínimo de seis horas diarias, así como dejar de fumar y utilizar lentes de sol en el exterior. Esto hará que tus ojos luzcan más jóvenes y sanos. Además de los dos puntos anteriores, debes saber que mantener la cara limpia no significa echarse solamente agua o utilizar el mismo jabón que para el cuerpo, ya que al hacer esto, solo estás obstruyendo los poros de la piel. Siempre se debe utilizar un jabón especializado para la cara. A diario. También debes exfoliarte el rostro al menos tres veces a la semana, incluso el día que te afeites. Esto para eliminar todas las impurezas y lucir un rostro limpio y fresco todo el tiempo. 4. Cuida las cejas. Este asunto es algo peliagudo, ya que al hablar de las cejas, no nos estamos refiriendo a la depilación como tal, para hacerla ver más estética. Pero tampoco, no hay nada en contra de la depilación, ya que hay veces que sí es necesaria. 5. Estilócrata. Tener entrecejo no es muy atractivo. Y muchos, solo por el hecho de ser hombres, no le toman importancia y no hacen nada al respecto. Todo en su justa medida. Nada exagerado y que parezca natural. Simplemente debe verse bien. Es indispensable para lucir un rostro atractivo. 5. Pelo perfecto. Esto se consigue teniendo un peluquero de confianza. Alguien en el que confíes y puedas decirle lo que quieres y además dejarte aconsejar por él. Recuerda que si es de tu confianza y es un profesional, él puede saber mejor qué corte te queda dependiendo de tu estructura, de la forma de tu cabeza y tipo de pelo. Pero esto no es la única forma. También puedes lograrlo tú mismo. Lo único que necesitas es mostrar interés en querer lucir un cabello bien arreglado. Y por supuesto, limpio. Esto en conjunto con los puntos anteriores, sin duda alguna te harán lucir más guapo. 6. Cuida manos y pies. Con esto, no solo nos referimos a cortarte las uñas y lavarte las manos todos los días. Aunque por supuesto, esto es algo que todos hacemos. Los hombres, al igual que las mujeres, tenemos cutícula, padrastros y, por supuesto, años de desgaste que se ven reflejados. Por estas razones, no está de más acudir a un esteticista al menos una vez en la vida. Créenos, tus manos y tus pies te lo agradecerán, ya que este tratamiento los mantendrá en buen estado por un largo tiempo. 7. Utilizar lentes de sol. Independientemente de que los lentes de sol son para protegerte de los rayos UV, debes saber que para las mujeres es terriblemente sexy un hombre con lentes. Y esto no solo aplica a lentes de sol, ya que incluso los lentes de aumento les gustan, ya que a ellas les encanta el aspecto intelectual. Pero debes saber que cada rostro tiene una forma distinta. Por lo tanto, no todas las lentes pueden quedarte bien. Búscalos adecuados. Aunque te tengas que probar todos los lentes de la tienda. 8. Olor agradable. El buen olor comienza con un buen baño en la mañana. Después, continúa con un desodorante y acaba con una loción que no tenga un olor pesado, sino ligero pero a la vez agradable. Para esto último, debes saber que el lugar correcto donde debe ponerse la loción es detrás de las orejas, cuello y sin duda en las muñecas. Jamás debes ponerlo en tu cara. Incluso, ponerlo en la ropa también es aceptable. Si has tenido un día pesado y sueles tener un humor fuerte, puedes ponerte un poco más de loción después de varias horas. 9. Ir bien vestido. Cada persona tiene su propio estilo, su propia manera de ponerse los zapatos, su propio gusto por la moda, e incluso el tipo de accesorios que elige. Debes saber que no existe ninguna regla estricta a la hora de vestirse. Pero lo que sí es muy importante es que tu ropa no esté muy vieja. Se vea limpia, sin arrugas y sin duda que tenga un buen olor. Estilócrata. Las mujeres no soportan a un hombre que huele mal. Tampoco tus colegas de trabajo. Amigo estilócrata, dinos, ¿qué te pareció esta información? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.